Eh, dejá de esquivarme, viste No, no, te estoy esquivando No mientas, todo el tiempo me estás esquivando ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo de algo? No, estoy laburando, no tengo miedo de nada No sé, ¿de qué me hablás? Quiero saber, quiero saber si le vas a contar a Renzo que me viste con Nicolás Digo, ¿me vas a traicionar una vez más para quedarte con él? Porque tampoco parece el tiempo, ¿no? Digo, ayer estuvieron a los besos acá Escuchame ¿Qué querés que escuche? ¿Qué querés que escuche? ¿Que querés que me cure para quedarte con él? ¿Eso querés que escuche? ¿Qué estás diciendo? La verdad No, no estás diciendo la verdad Vos sos mi hermano, yo quiero que te cubre ¿De qué te pensás? ¿Que quiero lo peor para vos? Sé honesta, sé honesta una vez en la vida Decime la verdad, decime la verdad Decime que te querés quedar con Renzo Decímelo Sí, 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 me quiero quedar con él Sí, me quiero quedar con él ¿Eso querías escuchar? ¿Eso? No, 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 no No, no, no No, no, no